hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura de tarjetas amiibo de animal crossing, hoy tenemos dos sobres de la serie 4 y empezamos por el primero tenemos la número 364 paulino, ahí lo vemos llegar a happy home designer y ahora lo tenemos en amiibo festival la número 337 marujita y la especial es la número 313 conga vamos con el segundo sobre tenemos a ernesto la número 390 la número 366 ranobot y por último la tarjeta especial es la número 302 figaro y eso es todo espero que les haya gustado esta apertura y nos vemos muy pronto en más hasta la próxima dale a me gusta, suscríbete y sígueme en twitter, facebook o instagram chau 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 chau